pues bueno amigos estamos aquí ahora otra vez en el estadio azteca el día de hoy pues cruzazul enfrenta al equipo de canadá la verdad ni sé cómo se llama pero es que es lamentable de verdad de la organización un tráfico excepcionalmente que hace mucho no me tocaba en la ciudad pero bueno igual ya vamos a pasar es que ha sido toda una travesía el día de hoy de verdad tremenda entrada de la sangre tremendas banderas brutal terrible perdimos ya un gol a ver qué pedo sepa la chica de quién fue el gol ahorita pregunto tremenda de entrada interesante de verdad se ve llamativa la entrada que? una exactamente igual que has dicho 2 a 0 1 a 3 a 0 muy bien azul 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 ¡Gol! ¡Azul! 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 ¡Gol de Jorge United o como se llama! Sí, sí. Bueno, pues ya nos hicieron uno, igual tienen que buscar dos, pero pues ya sabemos, ¿no? Qué historias tan pendejas nos han pasado aquí, a Kuya, en todos lados. Entonces, pues a buscar, a buscar a hacer otro, ¿verdad? ¡Venga, otro! ¡Ay, qué pendejo! Se armó una de crack, ahora sí el Quick. También el Shaggy. Son dos cabrones que... Bueno, el Shaggy sí me cae bien. El Freak, la neta, no tanto, pero pues... ¡Ay! Son medio pendejos, la verdad. No hay otra palabra para... Para... Eh... Darles un atendido a estos dos vellos. Y bueno, pues ha estado ya más calmado el partido. Rico, chingor, rico, chingor. De veras estamos aquí con Tony. ¿Y su amigo? ¿Cómo te llamas? César. ¿César? Pues sí, inició este intenso partido. Pero ya fue bajando el ritmo, Richard ya. Pero ahorita acá hay otro video, creo. ¿Quién crees que haga los otros? Yo digo que si he clavado uno de este salto. Yo creo que como Santi, tu chance puede clavar. No sé por qué siento que este... El de Alabama. Me gusta, eh. Me gusta. César, ¿y tú qué dices? Yo siento que no está otro, pero la gente está jugando muy bien. Hay que admitirlo, así que... Bueno, pues ya lo saben. Este... El partido ha estado bastante ya trabado. ¿Todo lo llevó? Una muy buena entrada para Serbia hace más. Muchísima gente afuera. Pero bueno. Total. Vamos a ver si ahorita la máquina hace otro y el partido está entretenido. ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! No, es nada. ¡Vale, dale, dale! ¡Azul! 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 1 de la sesión 1 de la sesión 2 de la sesión 2 de la sesión 1 de la sesión 1 de la sesión 1 de la sesión 1 de la sesión 2 de la sesión 2 de la sesión ¿Dese que renovo? De hecho, justamente ¿Tú qué opinas, mi César? Pues yo opino que sigan así Que no se abandonan así Si no... A ver si sí se escuchó Pero bueno 3-1 Global 4-1 Igual Siempre relajarse Porque... Bueno amigos Escuchen justo los cambios Número 36 Cristian Chine ¡Ah chingada! Entró el Chaco Pues bueno... ¡Ale! Creo que más que merecida La ovación que tiene Charly Reconocido casi hasta nivel mundial en el FIFA Entonces ese güey está cabrón ¡Ah! 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 ¡No! Venga, venga, venga ¡Entra la wey! Tienes el 20 bondado Están entrando Están desubicados Pues bueno cada que juega el azul en esta cancha señores El espectáculo de luces que siempre hacen presente Me acuerdo cuando por ahí del 2018 Era con papel celofán azul Estaría chingón también Pero bueno ahorita no se ve mal Tiene cantado lula Si quedan espacios de lanza Este pendejo a este No es el 70 Pero bueno ahí se ve el espectáculo de luces Está bonito la verdad Olé 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 olá Olé 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 Cada día te quiero más Yo soy celeste Eso es el tiempo Que memoria No puede ser, amigo. Primero fue el 20, el 20 les digo que está bien pendejo, bueno está el chavo pero que no se la mame, y luego Otero, ay dios, dios, no puede ser. Bueno, acabó el partido, cruzando 3, corre el segundo, contra 1 global, ahí se pasa. Pues estuvo bien, decidieron que agarraron más goles la neta, no quisieron, yo creo, yo creo que no quisieron, y también fortuna para esos güeyes que no agarraron el tirón gol, y pues sí, pero también fue un partido. Ah, neta. César, ¿tú qué dices? La verdad me divertí bastante, estuvo muy bueno el partido, pero me salió una hernia por el quick, ya ya fuera todo bien, todo bien. Adelante, pase, pase. Bueno, nada más que decir, bueno, los vemos contra el Santos en esta semana. Bye.